Hola mis amores, ¿cómo están? En el día de hoy espero que estén muy bien, que Dios me los bendiga a toditos. En el video de hoy voy a estar mostrándoles cómo yo decoro mi Biblia. En realidad, muchos dirán, ¿decoran la Biblia? Blah, blah, blah. Pero esto les va a ayudar si tú eres un principiante que estás comenzando en los caminos del Señor y no sabes, ¿verdad? Dónde quedan los libros de la Biblia, se te hace bien difícil. Este video es para ti, pero también si ya llevas mucho tiempo en la iglesia, ¿verdad? Y tienes una Biblia que ya está un poquito viejita y quieres darle como un update y no quieres comprarte una Biblia nueva, pues este también es para ti. Estos son unos stickers. Estos stickers yo los compré por Amazon. Así que nada mis amores, espero que les guste este video. Es un video súper rápido, súper fácil de aplicar los stickers. Ustedes los van a poner como ustedes desean. Pueden ponerlo primero cuando vayan viendo el video. Ustedes van a ver que yo los puse por, como de línea en línea. Pero ustedes si quieren ponerlo uno encima del otro, ¿verdad? Por cada libro, pues que se quede solamente en una esquina. También lo pueden hacer así. Pero decidí ponerlo así como desde arriba hacia abajo para que se vea un poquito más organizado. Y también que la Biblia se vea como con color, qué sé yo, para que se vea bonita. Y te va a motivar, ¿verdad? Se supone que Dios sea la primera motivación que tú tengas. Pero a veces uno, yo soy bien visual, soy una persona bien visual y yo viendo las cosas, pues como que uno se motiva más. Así que nada mis amores, espero que les guste este tipo de video. No olvides suscribirte a mi canal, si no lo has hecho todavía, solamente darle clic donde dice suscríbete y también enciende la campanita para que YouTube te avise de cada vez que yo publique un video. Así que nada mis amores, los quiero muchísimo, muchísimo. Gracias por estar aquí y continuemos con este videito. Bueno mis amores, comenzamos aquí con esta Biblia. Esta Biblia llevo prácticamente como dos, tres años. El cover es un poquito medio medio. También la compré por Amazon por si estás pendiente. Esta es la Biblia que a mí me gusta llevarme los martes para la iglesia porque es un poquito viejita. Puedo escribir en ella, puedo, lo sabes, es mi Biblia como más de estudio. Entonces por eso decidí comprar estos stickers para así poder dividir los libros, ¿verdad? Tener los nombres por libros y estos stickers yo los compré por Amazon y de verdad que son excelentes. Estos stickers son para las Biblias también católicas porque tienen los libros extras, los otros libros que no tienen la Biblia. Esto es una Biblia Reina Valera de 1960, si no me equivoco. Y pues obviamente nosotros los evangélicos pentecostales pues utilizamos la Biblia normal que tiene 66 libros. Así que ya yo había comenzado en ponerle los stickers y por eso decidí y dije déjame hacer un video porque no, ¿verdad? Así que yo voy a voltear la Biblia porque se me hacía más fácil porque la cámara estaba así, así arriba. Se me hacía más fácil aplicarlos así, pero ustedes lo pueden aplicar de la manera que ustedes quieran. Si lo quieren dejar solamente en una esquinita lo pueden hacer, pero yo estoy haciéndolo así como en línea vertical, ¿ok? Yo no voy a estar mostrando todos los capítulos de la Biblia porque si no este video va a ser súper largo, pero esto es una idea más o menos de cómo yo aplico los stickers. Y sí, mis amigos, esto va a suceder. Los stickers se te van a pegar o van a estar desnivelados, pero no se preocupen. Salen fácilmente por lo menos y no me rompieron las páginas de la Biblia. Así que nada, mis amores, vamos a seguir. Voy a estar aquí aplicando, ¿verdad? Sigo aplicando los stickers. De verdad, de verdad que esto fue un momento de relax. Me despejé la mente, estuve aquí haciendo esto, me entretení un montón y les digo, mis amores, que me encantó. Ahora quiero todas las Biblias que aparezcan por ahí, quiero comprar estos stickers y aplicarlos. Y tengo una noticia, si estás viendo este video hasta ahora, muy pronto, muy pronto voy a estar creando estos stickers por mi cuenta con diferentes colores, diferentes estilos, para poder venderlos por aquí, por mi página, para que, ¿verdad? Tener un chinchito extra. Pero tenía esto en mente y vi que era una tremenda idea poder crear estos stickers con diferentes estilos. Y nada, mis amores, eso pronto viene por ahí. Así que estén bien pendientes. Así más o menos va quedando la Biblia, como pueden ver en esta partecita de la Biblia. Se ve bien bonito, bien organizadito. Me encanta cómo se ve. De verdad que, mis amores, si tienen la oportunidad de ir y comprarlos por Amazon, o si quieren esperar a que yo los cree, esperen por mí, esperen por mí. Pero si no, voy a dejar el link en la parte de abajo de Amazon por donde yo los compré, ¿ok? Bueno, mis amores, así se vería la Biblia completada. Los capítulos, ¿verdad? De la Biblia se ven por adelante y hacia atrás también. Así que nada, mis amores, espero que les guste y nos veremos en un próximo. Amores, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna idea, algún video que quieran ver futuro, déjenmelo saber en los comentarios de abajo, que con mucho gusto se los haré. Así que nada, mis bellas, que Dios me los bendiga muchísimo. Sigan hacia adelante, sigan leyendo la palabra del Señor, que es vida, que es la que nos da vida, nos transforma y nos ayuda, ¿verdad? A seguir por el buen camino que es Cristo Jesús, que es nosotros buscando la salvación. Nada, estén bien pendientes que van a venir muchas cositas. Nada, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde nuevamente y nos veremos en un próximo videito. Bye, que Dios los cuide. Nos vemos luego. ¡Suscríbete!